Antes de nacer En tu mirada dejé mi huella Por eso eres valiente y bella Eres mi niña, la que vieron mis ojos Quiero que sepas que mi amor lo cubre todo Eres mi niña, te tengo amor eterno Si nunca te he dado una flor de un jardín entero Para ti Para ti Independiente hiciste tu camino Algunos vicios se desplazaron de amigos Que yo me llevan y te golpeaban en el piso Ese amor loco te llevaba hacia la vista En tu mirada Dejé mi huella Por eso eres valiente y bella Eres mi niña, la que vieron mis ojos Quiero que sepas que mi amor lo cubre todo Eres mi niña, la que vieron mis ojos Eres mi niña, te tengo amor eterno Quiero que sepas hija mía Quiero que sepas hija mía que yo siempre te amé No permití pues yo siempre valoré Que ahora puedes hablarle A muchos de mi amor con autoridad Sin que te tiemble la voz Te recompensé Si aumentó tu fe Como moro fue probado Y por el fuego la pasé Las encadenzas de hoy Son heridas del ayer Tú ya no te preocupes Que yo ya las curé Eres mi niña, la que vieron mis ojos Quiero que sepas que mi amor lo cubre todo Eres mi niña, te tengo amor eterno Si nunca te han dado una flor de un jardín entero Para ti Para ti